Piqué lloró desconsoladamente ante Shakira, suplicando volver con ella. Sí, yo intento vivir mi vida y ya ha llegado un punto que ya es indiferente absolutamente lo que diga la fe. Yo descubro lo que está pasando y digo, uy, esto, esto... ¿Cómo te encuentras, hermano? Como que has venido aquí a casa de Shakira, ¿cómo están las cosas? Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que tengo ofendido. ¿Pero esto qué es? Pues queríamos dar un ejemplo y estamos dando un ejemplo, pero de lo contrario. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensar. O algo por dos de 22. A medida que el tiempo avanza y nuevas cosas salen a la luz cada semana, la sesión número 53 de Bizarrap se vuelve cada vez más significativa para el público. Un ejemplo de ello es cuando se dio a conocer la frase, yo contigo no regreso ni que me llores ni que me supliques. Pero, ¿qué sucedió exactamente? ¿Y qué acaso Gerard Piqué lloró desconsoladamente frente a Shakira, suplicando volver con ella? La vida personal de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué continúa siendo uno de los temas más comentados en redes sociales y programas de espectáculos alrededor del mundo. A casi un año de anunciar su ruptura, siguen saliendo a la luz revelaciones y rumores. Recientemente se ha revelado que aparentemente Shakira no fue la única que derramó lágrimas debido a la separación, ya que el exfutbolista del Barcelona también habría pasado por momentos difíciles. Según diversos medios españoles e internacionales, todo ocurrió el día en que ambos llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos durante el proceso de separación. Ese momento fue crucial tanto para ellos como para el futuro de sus pequeños, ya que aparentemente logró afectar emocionalmente a Gerard Piqué más de lo esperado. De acuerdo con diversos medios especializados, en el momento en que se definió el futuro de los hijos y se anunció que se mudarían a Miami con su madre, Gerard Piqué habría colapsado de tristeza. Supuestamente, terminó llorando en el hombro de Shakira. El medio de noticias español, Luke, informó recientemente, según una fuente cercana al deportista, que él llegó a la reunión con la intención de negociar para que sus hijos no se mudaran a Estados Unidos hasta el 2024. Sin embargo, tras varias horas de negociación y la presión de no poder llegar a un acuerdo favorable para él, Gerard Piqué se desmoronó y lloró con la intención de conmover a Shakira y lograr que se diera a sus súplicas de no romper la familia. ¡Ay, pobre Piqué! Casi logra engañarnos a todos. Con el paso de las horas, supuestamente el exfutbolista mostró una mayor inestabilidad, adoptando actitudes defensivas y de lástima, buscando un resultado diferente. Por otro lado la superestrella de la música se mostró distante y fría, dejando claro que ya había tomado su decisión y mostrando su temple de acero. Además, se dice que Piqué comenzó a impacientarse al ver que ninguna de sus tácticas desesperadas funcionaba. Según el informante, aparentemente se retiraron juntos a la cocina, dejando a los abogados en el comedor. En ese momento, Piqué se derrumbó a solas con la mujer que había sido su compañera durante 12 años y madre de sus hijos. No pudo soportar la presión y rompió a llorar, según relató la fuente mencionada al medio citado. El empresario habría admitido no entender la intransigencia de la cantante, y supuestamente, con su gran corazón que la caracteriza, ella lo consoló durante unos minutos en los que estuvieron solos, sin interrupciones externas, culminando con un sentido abrazo. Si consideramos que justo antes de la partida de Shakira hacia Miami, se filtraron fotos del exfutbolista despidiéndose de sus hijos y llorando abrazado a la cantante en la entrada de la casa donde vivían, esto refuerza la veracidad de los eventos mencionados. En ese momento, se especuló que las lágrimas eran producto de la despedida, pero al parecer hay mucho más detrás de esa foto. Las circunstancias y los relatos que han surgido posteriormente sugieren que las emociones de Gerard Piqué eran más complejas y profundas de lo que se pensaba inicialmente. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te he ofendido. ¿Pero esto qué es? Queríamos dar un ejemplo y estamos dando un ejemplo, pero de lo contrario. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensar. O algo por 12-22. Shakira conquistó una vez más los tops mundiales. Con su nuevo sencillo TQG en colaboración con Karol G, cuya letra había revelado más detalles de su ruptura con Gerard Piqué, provocando así el distanciamiento del exfutbolista con su novia. Y es que en este potente reggaetón, las cantantes colombianas dan a entender que con la letra, que el ex del Barcelona después de haberle sido infiel, la habría buscado para intentar remediar su error, pero ella se negó a perdonarlo. Por su parte Clara y Piqué, reaccionan a este huracán de críticas. Según una fuente Clara se habría molestado con Gerard Piqué, y le habría reclamado exigiéndole que le diera su lugar. Por lo visto Gerard le habría pedido a Shakira regresar con él, luego de haberle sido infiel con Clara Chía. Al igual que como lo hizo en el sencillo con Bizarrap, Shakira también lanzó ciertas indirectas a Clara Chía a la actual pareja de su ex, lo que habría provocado una fuerte discusión entre ellos al punto que ella considerara terminar la relación, según Terra. Shakira nos revela en su nueva canción, que al ver a Piqué con otra mujer le dolió, pero todo lo que ella vivió al lado del español se le olvidó completamente. Por otro lado Gerard Piqué luego de que Shakira lanzara TQG, y nuevamente incluyera en su letra varias frases para él como, tú te fuiste, y yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve. Cuando Shakira estuvo anteriormente con Piqué, veíamos a una mujer más conservadora, pero ahora vemos renacer a una loba que sorprende a sus fans mostrando su gran belleza. Por otra parte de la letra dice, tú buscando por fuera la comida, y yo pensando que era la monotonía. Piqué no fue conformista con lo que tenía al lado de la colombiana, una mujer talentosa, famosa, con dinero de sobra y sobre todo con gran belleza. Tenerlo todo no le bastó y salió afuera a buscar otra mujer mucho menor que él. Gerard Piqué por estos días lo vemos en una actitud muy seria, con tantas indirectas que le lanzas Shakira en su nueva canción, esto lo pudimos ver en su última transmisión en la Kingsley, donde vemos a un piqué bastante serio, y de seguro quiso volver con la cantante, y tal vez su conciencia no lo deja dormir. Pero ahora podemos ver a una Shakira empoderada, resurgida del dolor y con ganas de ser ella misma. Por otro lado vemos a una clara chía que se esconde de los medios, luego de esta avalancha de indirectas que aún sigue generando te cuje de Shakira y Karol G. Por ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, pues apuestan por mantener un perfil bajo en redes evitando las críticas. Sin embargo, se espera que en los próximos días Piqué haga algo para hacer frente a las indirectas de su ex, tal y como lo hizo cuando respondió al éxito con Bizarrap, publicando su primera foto con Clara Chía o burlándose de las referencias que usó la cantante, al comparar a la joven con marcas como Casio o Twingo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.